Las noticias más importantes por la mañana. El 30 de abril se acostumbra a festejar a todos los niños en México, pero la situación que atraviesa Jalisco en materia de personas desaparecidas ha ocasionado que cientos de menores no disfruten ni sientan la necesidad de ser celebrados. Ellos no quieren un juguete o dinero, lo único que anhelan es volver a abrazar al padre o a la madre que ya no está. Usuarios del Peribus de plano ignoran las indicaciones de los elevadores exclusivos para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con carriola. Este medio confirmó y puso en evidencia a personas que no los necesitan y hacen fila para entrar en ellos. Aunque todos los alcaldes metropolitanos registran un mayor reconocimiento por parte de sus gobernados, los presidentes del Salto y Tlajomulco fueron quienes recibieron las mayores críticas, de acuerdo con el último análisis del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Jalisco tomó la mejor decisión al no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, sostuvo el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Ambrá de Villanueva. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro se dijo orgulloso porque el tiempo le dio la razón. En temas nacionales, ayer por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje de 18 minutos a la nación para informar sobre su estado de salud. Confirmó que padece COVID-19 y descartó alguna embolia o problema cardíaco, como se había rumorado. Criticó a sus detractores y les dijo que el muerto goza de cabal salud. Diputados aprobaron desaparecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y en su lugar se crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias Tecnológicas e Innovación, denominado CONACYT. En señal internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo surcoreano advirtieron a Corea del Norte que si ataca sería el fin del régimen de Kim Jong-un, puesto que responderán incluso con armas atópicas. En cambio, el presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el diálogo y la negociación son el único camino para la paz en la primera conversación telefónica entre ambos desde el comienzo de la ofensiva rusa. En los deportes llegó el momento. Los leones negros se enfrentarán esta noche a los salteños de Tepatitlán en la reclasificación, en un duelo para avanzar o irse de vacaciones. Los melenudos van por su primer triunfo como visitantes del torneo y nunca han ganado en Tepatitlán.